¿Sabías que una alimentación saludable puede aumentar tu esperanza de vida en hasta 10 años? Comer bien no solo mejora tu calidad de vida, también puede hacer que vivas más. Uno de los principales obstáculos que muchas personas enfrentan cuando piensan en cambiar su alimentación, es la creencia de que comer saludable es algo inaccesible, ya sea por su alto costo o la complejidad de los platos. Estos mitos están profundamente arraigados en nuestra sociedad, y es fácil entender por qué. La imagen que a menudo se proyecta de una alimentación balanceada está llena de productos orgánicos, superalimentos y recetas que parecen sacadas de un restaurante gourmet. Esto puede hacer que la idea de mejorar nuestra dieta parezca algo fuera de nuestro alcance o difícil de integrar en una vida diaria ocupada. Por otro lado, el factor económico también juega un papel importante. Existe la percepción de que comer saludable implica gastar grandes sumas de dinero en ingredientes especiales. Sin embargo, lo que no se menciona con frecuencia es que hay muchas formas de comer bien sin tener que invertir grandes cantidades de dinero. Alimentos sencillos como las legumbres, frutas y verduras de temporada, así como granos integrales, pueden ser la base de una dieta altamente nutritiva y económica. Además, cocinar en casa permite no solo ahorrar, sino también controlar mejor lo que se consume, evitando ingredientes nocivos como conservantes o azúcares añadidos. Otro desafío común es la idea de que comer saludable requiere mucho tiempo o habilidades culinarias avanzadas. Pero en realidad, muchas recetas saludables son increíblemente simples y rápidas de preparar. De hecho, con un poco de planificación, es posible organizar comidas para toda la semana en cuestión de horas. A menudo, el problema radica en la falta de conocimiento sobre cómo aprovechar mejor los alimentos que tenemos a disposición, lo que hace que recurramos a opciones rápidas y menos saludables. Por último, es importante mencionar que muchas personas también se sienten abrumadas por la cantidad de información contradictoria que existe sobre qué es realmente comer bien. Las modas dietéticas cambian constantemente, y lo que ayer era considerado beneficioso, hoy es criticado. Este bombardeo de información puede llevar a la parálisis por análisis, donde la persona no sabe por dónde empezar o qué es lo mejor para su cuerpo. Es vital entender que no se trata de seguir la última tendencia, sino de encontrar un equilibrio que funcione para cada uno de nosotros, basándonos en alimentos naturales y evitando procesados en la medida de lo posible. Cuando una persona comienza a adoptar hábitos de alimentación saludables, los efectos positivos en el cuerpo y la mente no tardan en aparecer. Uno de los primeros cambios que se perciben es un aumento en los niveles de energía. Al incorporar más alimentos naturales y ricos en nutrientes, como frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras, el cuerpo recibe los componentes necesarios para funcionar de manera más eficiente. Esto se traduce en una sensación de vitalidad y una mayor capacidad para enfrentar las actividades diarias sin fatiga constante. Otro aspecto clave es la mejora del estado de ánimo. Al reducir el consumo de azúcares refinados y alimentos procesados, que suelen causar picos y caídas bruscas en los niveles de glucosa en sangre, las personas experimentan un humor más estable. Además, ciertos alimentos ricos en vitaminas y minerales, como el magnesio y los ácidos grasos omega-3, contribuyen al bienestar mental, ayudando a combatir el estrés y la ansiedad. La alimentación saludable también puede tener un impacto directo en la pérdida de peso. Al optar por alimentos más naturales y bajos en calorías vacías, es más fácil mantener un balance calórico adecuado, lo que favorece la reducción de grasa corporal sin necesidad de dietas extremas. Sin embargo, más allá de la apariencia física, los beneficios internos son aún más significativos. Una mejora en la digestión, un sistema inmunológico más fuerte y una reducción en el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes y problemas cardíacos. Al adoptar una alimentación saludable, los cambios físicos son notables, pero los beneficios van mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Uno de los primeros efectos que la mayoría de las personas experimentan es la mejora en la digestión. El consumo de alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras y granos integrales, promueve una digestión más regular y eficiente. La fibra no solo ayuda a evitar el estreñimiento, sino que también favorece la salud intestinal, alimentando a las bacterias beneficiosas que forman parte del microbioma, un factor crucial para el sistema inmunológico y el bienestar general. A nivel mental, el impacto de una dieta saludable es igualmente importante. Estudios han demostrado que una alimentación rica en nutrientes esenciales, como las vitaminas del complejo B, la vitamina D y los antioxidantes, puede mejorar las funciones cognitivas. Esto significa que la memoria, la concentración y la capacidad para resolver problemas pueden verse fortalecidas simplemente al mejorar los hábitos alimenticios. Además, ciertos alimentos, como los que contienen ácidos grasos omega-3, pescados grasos, nueces, semillas de chía, están asociados con una reducción en los síntomas de depresión y ansiedad, lo que subraya la conexión entre lo que comemos y cómo nos sentimos. Un cambio crucial que muchas personas reportan cuando adoptan una dieta más equilibrada es la mejora en la calidad del sueño. Al reducir el consumo de azúcares y grasas saturadas, el cuerpo logra un mejor equilibrio hormonal, lo que favorece patrones de sueño más saludables. Dormir mejor no solo mejora el estado de ánimo y energía durante el día, sino que también influye positivamente en la pérdida de peso y en la salud metabólica. Por otro lado, la alimentación saludable tiene un impacto directo en la prevención de enfermedades crónicas. Una dieta rica en frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables puede reducir el riesgo de desarrollar enfermedades como la diabetes tipo 2, hipertensión, problemas cardíacos e incluso algunos tipos de cáncer. Estos alimentos están llenos de antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que protegen el cuerpo a largo plazo, promoviendo una longevidad saludable. Finalmente, la transformación física no se limita a la pérdida de peso. Al adoptar una dieta más balanceada, muchas personas notan una mejora en la salud de su piel, cabello y uñas. Los nutrientes esenciales, como las vitaminas A, C y E, así como el colágeno y los ácidos grasos, contribuyen a una piel más radiante, un cabello más fuerte y uñas menos frágiles. Esto refuerza la idea de que comer bien no solo nos hace sentir mejor por dentro, sino que también tiene un impacto positivo en nuestra apariencia externa. En resumen, adoptar una alimentación saludable tiene efectos profundos y duraderos en la vida de una persona. No solo se trata de perder peso o mejorar la apariencia física, sino de experimentar un bienestar integral que abarca tanto la mente como el cuerpo. Al hacer pequeños cambios, como incluir más frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras en la dieta, los beneficios se hacen evidentes rápidamente, mayor energía, mejor estado de ánimo, mejora en la digestión y un sueño más reparador. Además, a largo plazo, una dieta equilibrada ayuda a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes, problemas cardíacos y ciertos tipos de cáncer. Lo importante es entender que no es necesario seguir dietas restrictivas o complejas. Comer sano puede ser simple, accesible y adaptable a cualquier estilo de vida. Los cambios positivos que se logran al priorizar una buena alimentación no solo mejoran la calidad de vida, sino que también potencian nuestra salud y longevidad. Cuéntanos en los comentarios cómo ha sido tu experiencia con la alimentación saludable y no olvides ver nuestro próximo video para más consejos sobre cómo mejorar tu vida.